Permanece en el lugar donde me enamoré La última vez que nos encontramos y yo te adoré Permanece en el lugar donde me enamoré La última vez que nos encontramos y yo te adoré Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Permanece en el lugar donde me enamoré La última vez que nos encontramos y yo te adoré Permanece en el lugar donde me enamoré La última vez que nos encontramos y yo te adoré Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Oh, 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 oh. Yo y desté al mi oído, más ahora me sopas de bien. Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te adoré Te adoré Tú eres mi Dios Te oídaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven Levantamos nuestras voces, Padre, Tú eres la razón por la que adoramos Dios de toda la creación, permanecer en Ti Oh, permanecer en Ti Oh, permanecer en Ti Oh, permanecer en Ti, oh, permanecer en Ti Oh, permanecer en Ti, oh, permanecer en Ti Si no vivo en Ti, y Tú en mí Oh, permanecer en Ti, oh, permanecer en Ti Oh, permanecer en Ti, oh, permanecer en Ti estamos para vivir, para tu gloria, para tu honra, en este día, antes de ti sabíamos, escuchábamos de lejos, pero ahora nuestros ojos te ven, nuestros ojos te ven, hablamos de lo que hemos vivido contigo y en ti, ya no contamos la historia de otros, contamos y hablamos de los que somos testigos nosotros mismos, de lo que vivimos en ti, de lo que vivimos contigo, nuestros ojos se han abierto, nuestros oídos se han abierto, no para mirar de lejos, ni para escuchar lo que alguien dice de ti, sino para escuchar lo que tu propia boca habla, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Te adoramos Señor, te adoramos Padre, te adoramos, te adoramos, Levanta tu voz, vamos, levanta tu voz, levanta tu cabeza. Shed the love, shed the love, shed the love. Oh, 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 oh Tú eres Dios, tú eres nuestro Dios Y permanecemos en ti Gloria, gloria, gloria a tu nombre Gloria, gloria, gloria a tu nombre Gloria, 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 gloria a tu nombre Gloria, gloria, gloria a tu nombre Gloria, 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 gloria a tu nombre Gloria Se comienza a llenar los ámbitos de la gloria La gloria, la gloria, la gloria, la gloria que está en el cielo Comienza a llenar los ámbitos La gloria del Padre, la gloria de Dios La gloria de Yeshua Comienza a llenar los ámbitos Comienza a llenar los ámbitos Gloria, 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 gloria Los ámbitos se llenan de gloria, se llenan de gloria Toda oscuridad se va, ahora se va, se va, se va Toda oscuridad se va, la gloria de Dios, la gloria de Dios Comienza a llenar los ámbitos, comienza a llenar los ámbitos Los ambientes, los ambientes de los hogares Los ambientes de trabajo, los ambientes de la ciudad La gloria, 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 gloria de Dios La gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Comienza a llenar los ámbitos Comienza a penetrar, comienza a penetrar en la oscuridad En la oscuridad, en la oscuridad La gloria de Dios, penetran los corazones Penetran las naciones, penetra la gloria de Dios La gloria de Dios, que todo lo cambia La gloria de Dios, tu gloria es hermosa Vamos, levanta tu voz ahí donde estás Siente la gloria que penetra, que penetra, que penetra en tu ser La gloria de Dios, que llena cada partícula de tu ser La gloria de Dios, que llena cada partícula del ámbito donde estás La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios Vamos, fluye La gloria del Hijo de Dios Jesús, comienza a llenar, Yeshua, comienza a llenar La gloria del Hijo de Dios La gloria que llena la tierra La gloria del Hijo de Dios, que llena cada partícula 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 del Hijo de Dios, que llena la tú eres digno, tú eres digno Cordero de Dios, vencedor a ti es la gloria gloria del unigenito del Padre Jesús, gloria del Hijo de Dios aquí, aquí, aquí tu gloria que llega a la tierra tu gloria que llena la tierra tu gloria que llena la tierra aquí, 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 aquí tu gloria que llena la tierra tu gloria que llena la tierra tu gloria que llena la tierra te amamos, te adoramos nos escondes debajo de tu gloria quedamos invisibles y solo te ves tú oh 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 Tu gloria, tu gloria, tu gloria llena la tierra. Tu gloria, tu gloria, tu gloria llena la tierra. Tu gloria, tu gloria, tu gloria llena la tierra. 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 Tu gloria llena la tierra. Tu gloria, tu gloria llena la tierra. Venimos a adorarte. Tu gloria llena la tierra. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh vamos a levantar tu voz tu gloria ajena la tierra tu gloria ajena la tierra llena la tierra llena los corazones tu gloria 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 nos abraza Tu gloria nos cubre Tu gloria nos cierra Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria nos abraza Tu gloria 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 nos abraza santo no no sabrás santo no y y y y y y y y y tu gloria nos abraza tu gloria tu gloria nos abraza nos rodea tu gloria nos cubre tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria metete adentro metete adentro de su gloria tu gloria corre a su gloria tu gloria nos cubre gloria tu gloria Tu gloria, tu gloria, tu gloria Papá esta noche abrazamos tu gloria Abrazamos a Jesucristo, la gloria del Padre Abrazamos el Hijo, abrazamos la obra que Él hizo en la cruz de Calvario Abrazamos la victoria que Él garantizó Abrazamos que Él venció la muerte y nos dio vida eterna Abrazamos la sanidad que Él pagó el precio Para que nuestros cuerpos sean completamente sanados Abrazamos, abrazamos la restauración que Él vino a traer al mundo Para sanar la tierra Abrazamos que Él vino para restaurar familias Abrazamos que Él vino para rescatar el perdido Abrazamos la obra que tu Hijo Papá hizo para nosotros Que Él obedeció hasta la muerte, obedeció y pagó un precio Hoy abrazamos la gloria Abrazamos la gloria Abrazamos la gloria Abraza donde estás en tu casa Abraza su gloria Abraza la gloria del Padre Abraza el Hijo Abraza el Hijo Abrazalo, abrazalo, abrazalo Chorra, mamá, mamá, mamá Saca de aquí Papá te amamos Te amamos Y esta noche yo declaro Y Señor yo siento que estás diciendo Saca esa alabastra Saca este perfume Que tiene para presentar el Señor Saca lo que estás guardando Lo que está en tu corazón Para darle Sácalo esta noche Y preséntalo a Él Preséntalo, preséntalo Venimos para dar lo mejor esta noche Lo mejor es para ti Hoy Papá entregamos Nuestro perfume Entregamos lo que tenemos Y tiramos la gloria Y la honra He alone is worthy He alone is worthy He alone is worthy Lord, we exalt We exalt that name We exalt the name Levantalo, levanta, levanta Levanta tu Premisias, levanta Lo que tienes en tu corazón Preséntalo, preséntalo Delante de Él Seas exaltado, Dios Seas exaltado, Dios Sobre los cielos Sobre la tierra Sobre la tierra Tu gloria Tu gloria Seas exaltado, Dios Seas exaltado, Dios Tu gloria Te gloria Seas exaltado, Dios Seas exaltado, Dios Seas exaltado, Dios Oh, Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh, Señor, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, oh, Señor, y seas exaltado. Oh, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra. Tu gloria está y seas exaltado. Oh, Dios, sobre los cielos y sobre la tierra. Tu gloria está y te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, oh, Señor, te exaltamos. Te exaltamos, oh, Señor. Te exaltamos, oh, Señor. Te exaltamos, oh, Señor. Te exaltamos, oh, Señor, y te exaltamos. Te exaltamos, oh, Señor, y te exaltamos. Oh, Señor, te exaltamos, oh, Señor, y te exaltamos. Oh, Señor, y te exaltamos, oh, Señor, y te exaltamos. Te exaltamos, oh, Señor, y te exaltamos. Te exaltamos, oh, Señor, y te exaltamos, oh, Señor, y te exaltamos. Te exaltas, oh Señor Te exaltas, te exaltas Te exaltas, oh Señor Te exaltas, oh, oh Te exaltas, aleluya Te exaltas, oh Padre, oh Señor Levanta, levanta, levanta Te exaltas, te exaltas Te exaltas, oh Señor Sí, 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 te exaltas Te exaltas, oh Señor Te exaltas sobre todo Te exaltas, oh Señor Te exaltas, oh Señor Te exaltas, oh Señor Te exaltas, oh Señor Te exaltamos, sobre todo Te exaltamos, Dios Te exaltamos, Dios Sobre todo Te exaltamos, Dios Sobre todo Eres exaltado Eres exaltado Sobre todo nombre Eres exaltado Sobre toda nación Eres exaltado En esta ciudad Eres exaltado Eres exaltado En esta ciudad Eres glorificado En esta ciudad Díselo tú que estás ahí Adorando y exaltando Su nombre Tú eres exaltado En esta ciudad Tú eres exaltado En esta nación Tú eres exaltado En este lugar Tú eres exaltado Dios de gloria Dios de poder Tú eres exaltado aquí 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 Tú eres exaltado aquí Eres exaltado Hola, la verdad Tú eres exaltado Eres exaltado aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Eres exaltado Digno de toda gloria Y todo Eres exaltado Eres exaltado Digno 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 A ti sea la gloria Digno 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 Gracias papá Me preguntaste esta noche ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Yo podía sentir que estás buscando Casas para habitar Casas No hechos con las manos de hombre Pero casas eternas Hechas por el cielo Como David quiso hacerte una casa Papá hoy abrimos la puerta de nuestra casa Para que tú habitas en nosotros Habita en tu pueblo Habita en medio de nuestra alabanza Habita, habita Habita Señor en este lugar Habita Señor dentro Nuestros cánticos Donde tú seas Señor exaltado Donde yo lo puedo ver Señor Siendo glorificado y magnificado en ese tiempo Mientras que vamos adorando Y vamos exaltando Y tú vas subiendo, subiendo, subiendo Y la gloria es tuyo papá La gloria es tuyo Habita en esta casa Habita en esta casa Para mí y mi casa Serviremos al Señor Para mí y mi casa Somos tuyo Pertenecemos a ti Las decisiones que tomamos No son nuestras propias decisiones Son lo que viene de ti Guíanos en ese tiempo Guía a tu pueblo Guía a tu iglesia Para que tú encuentras Lugar Para habitar Papá Te amamos And we just simply love you We love you We love you tonight We love you And you alone are worthy In all the nations In all the nations Your name is exalted We love you Gracias por ver el video. 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 Yes you are. 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 Yes. Yes. Yes you are. Yes you are. Y no sé cómo puedo explicar La hermosura de tu santidad Tú atraes cada corazón Y al verte fluyen en adoración Señoreas en toda la fracción Y tu trono establecido está Y tu reino jamás merecerá Yeshua 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 Y Yeshua Y la rodilla ante ti se inclina toda la creación ante ti desportan todos sus coronas ante ti confiesan todos tu nombre Yeshua 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 Yeshuah 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 No anuncie su nombre Yeshuah 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 Anuncia tu venera Yeshua 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 Tú eres el Mesías Yeshua Tú eres el Mesías Yeshua Jesús Yeshua Tú eres el Hijo de Dios viviente ensen Yeshua Jesús Tú eres el Hijo de Dios viviente Yeshua Nuestro corazón cree y nuestra boca confiesa Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente Yeshua Y todo Israel se rinde a ti Y todo Israel cree Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente 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 Confiésalo, confiésalo, Yeshua Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el Hijo del Dios viviente Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente Para ti la gloria Para ti estos cánticos Para ti es la adoración No existe otro como tú Rey de gloria y majestad Ah, Yeshua Tú eres el Hijo del Dios viviente Yeshua Tú eres el Hijo del Dios viviente Toda lengua confiesa Tú eres el Hijo del Dios viviente 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 Dios viviente Jesúa Confiesa a la que se Jesúa, tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el Hijo del Dios viviente Argentina declara Tú eres el Hijo del Dios viviente 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 Yeshua Declaramos Yeshua Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el Hijo del Dios vivo Dios de los vivos y no de los muertos Que levantan voces Que levantan voces Tú eres el Hijo del Dios viviente 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 Eres hermoso Eres hermoso Eres maravilloso No hay nadie como tú Nadie se compara a ti Eres hermoso Eres hermoso Eres digno Eres honrado Eres amado Eres deseado Flurrirá la ley Eres el más hermoso Te amamos Te abrazamos Deseamos obedecerte Que nuestra obediencia sea máxima Hora 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 Rendirnos delante de ti Todos los días Rendir nuestra voluntad Para ser la tuya Para ser la tuya Digno de recibir Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir El honor El honor Digno de recibir Digno de recibir Toda la gloria Toda la gloria Digno de recibir Toda la gloria Todo el honor Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir Digno de recibir toda la gloria Digno de recibir todo el honor Te adoramos, te adoramos Digno de recibir toda la gloria Nos rendimos bien Digno de recibir todo el honor Digno de recibir toda la gloria Digno de recibir todo el honor Vamos, levanta, levanta Digno de recibir toda la gloria Digno de recibir todo el honor Digno de recibir toda la gloria Digno de recibir todo el honor Digno de recibir todo el honor Digno de recibir toda la gloria Digno de recibir todo el honor Digno de recibir toda la gloria Digno de recibir toda la gloria Digno de recibir todo el honor Amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios. Amado Dios Amado Dios Amado Dios Te amamos Dios Te amamos Dios Te amamos Dios Te amamos Dios No hay otro como tú Toda la gloria Digno de recibir Todo el honor Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir Todo el honor Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir Todo el honor Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir Todo el honor Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir Todo el honor Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir Toda la gloria Digno de recibir Todo el honor Digno de recibir Toda la gloria 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 Digno de recibir En él confiaré Mi escudo Y el fuerte De mi salvación Mi alto refugio Mi salvador mío De violencia Me libraste Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré salvo De mis enemigos Me rodearon Ondas de muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Ligaduras del seol Me rodearon Tendieron sobre Mil lazos de muerte En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó a sus oídos La tierra La tierra fue conmovida Y el templo Y se conmovieron Los cimientos De los cielos Se estremecieron Porque se Indignó Él Humo subió De su nariz Y de su boca Fuego consumidor Carbones Fueron por él Encendidos E inclinó Los cielos Y descendió Y había tinieblas Debajo de sus pies Y cabalgó Sobre un querubín Y voló Voló Sobre las alas Del viento Puso tinieblas Por su escondedero Alrededor de sí Oscuridad de aguas Y densas nubes Por el resplandor De su presencia Se encendieron Carbones ardiente El trono Desde los cielos Y tronó Desde los cielos Jehová Y el altísimo Dio su voz Envió sus saetas Y los dispersó Y las orrelámpagos Y los destruyó Entonces aparecieron Los torrentes De las aguas Y quedaron Al descubierto Los cimientos Del mundo A la represión De Jehová Por el solo soplo Del aliento De su nariz Mi amor es para ti Mi vida es para ti Solo en ti confío Solo a ti me rindo Para ti es Mi adoración Dios de la creación Dios del universo Todo habla de ti Todo habla de ti Tú nunca cambias Y cada palabra Que tú hablas Es verdad Tú nunca cambias Y cada palabra Que tú hablas Es verdad Solo te creo Solo te creo Solo te creo Solo confío En ti Solo confío en ti Eres mi padre Eres mi amigo Fierro Tus promesas Son sí y amén Sí y amén Tú eres la luz Que alumbra Que alumbra Es la luz Que alumbra Tú eres la verdad Que me habita Tú eres la verdad Que alumbra Tu palabra Tu palabra es la umbrera Mi camino Tu fidelidad Es eterna Dios de la creación Eres Dios de todo lo creado Tú eres el rey Y eres el Señor Y eres el Señor Gracias Tú eres mi torre fuerte Tú eres mi castillo Tú eres mi castillo Tú eres un escudo alrededor de mí Eres mi escudo Mis tiempos están en tus manos Mis tiempos están en tus manos Tus tiempos yo espero Solo tú eres Dios santo Solo tú eres Dios santo Solo tú eres Dios santo Solo tú Dile algo vamos Tú eres Dios santo Solo 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 tú eres Dios santo Te reconocemos en esta noche Te reconocemos Que tú eres nuestro Padre Te reconocemos Que tu Hijo Es el Mesías Te reconocemos Espíritu Santo Que tú eres Que nos guía en toda la verdad hoy en día Gracias 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 En toda la multitud Hubo una mujer Que reconoció el poder de sanar En medio de toda esa multitud De personas Que estaba presente Y que ella buscaba Buscaba Y cuando encontró Te tocó Papá Esta noche Queremos hacer Como esta mujer Queremos hacer Esta mujer Que está Presente Que reconoce Que reconoce El poder que sale de ti Que reconoce que tú eres el sanador Y hay algunos Y hay algunos en esta noche Que necesita un milagro de sanidad En su cuerpo Hoy Corremos toda la multitud Afuera 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 Los huesos Los huesos Los huesos Alzheimer's Parkinson Lo declaramos El poder Del sanador En ese nombre El nombre de Yeshua Yeshua El sanador El sanador Declaramos Su nombre Immanuel Dios está Con los otros Él es Y está presente Y será presente Y mañana Cuando levanto Él es Él es Él es Él es mi Dios Y yo soy su hijo Y nadie cambia eso Papá Entramos Y tocamos Porque reconocemos El poder Que sale de ti Y sin este poder No podemos vivir Gracias por el Espíritu De Dios Que habita en nosotros Como hijos Soplaste Sobre tus discípulos Y fueron llenos Gracias por el poder Gracias por el poder Gracias por el poder Gracias que este poder Señor Que está presente Esta noche Ahora está Rescorrando matrimonios Hoy Señor Enviamos Una palabra Sobre los matrimonios Que están sufriendo Que parece imposible Pero hoy Señor Hay perdón Hay restauración Hay estrategias Para restaurar Y todo viene Cuando uno se perdona 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 Hoy papá Declaramos mesas llenas Mesas llenas Con familiares Con familiares Arredador Que están Gozando En lo que tú Estás haciendo Porque tú eres El que restauras Y Señor Esta noche Hay testimonios Que están siendo Contados De tu bondad De tu poder Y gracias 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 por lo que Estás haciendo En las naciones Gracias por lo que Estás haciendo Aquí en Argentina Y donde tú Estás Declara Sobre tu nación Declara La bendición De Dios Sobre tu nación Sobre tu ciudad Sobre el estado En la provincia Donde tú vives Declara Esa bendición Papá Tú eres 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 Todo No hay nada Imposible No hay nada Imposible Tú sostiene Tú sostiene Y nos hace Venzadores Y como tu palabra Dice Más que venzadores Por aquellos Que están En Cristo Jesús Y hoy papá Confiamos En tu Poder Poder Porque tú Resucitaste De la muerte Venciste La muerte Venciste La muerte Declaramos Avivamiento En la tierra Aviva tu iglesia Aviva tu iglesia Aviva esta pasión En ellos Que ellos Entienden Que tú Eres El hijo De Dios Reconoce Cada día Que reconoce El poder Reconoce La amistad Reconoce La paternidad O eres Eres el hijo De Dios Te amamos Tu palabra Dice Sobre todas Las cosas Guarda Tu corazón Hoy papá Nos guardamos El corazón Guardamos Los tesoros Guardamos Las promesas Guardamos Todo lo que Señor Tú nos Hablaste Nos guardamos Este Este Palabras Nos guardamos Señor Nuestro corazón Que no sea Contaminado Que no sea Contaminado Señor Con las Influencias De este mundo Que no sea Contaminado Señor Con nuestros Propios Deseos Por eso Necesitamos Morir Morir a nuestra Carne Morir A nuestra Voluntad Y a ti Sea la Gloria A ti Sea la Gloria A ti Sea la Gloria Amamos Papá Amamos 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 Dios Eres mi Padre Eres mi Dios Eres mi Padre Eres mi Dios Eres Señor Eres mi Padre Eres mi Padre Eres mi Dios Eres mi Padre Eres mi Dios Eres mi Padre Eres Señor Eres mi Padre Y tu Hijo soy Eres mi Padre Eres mi Dios Eres mi Padre Eres mi Padre Eres mi Padre Eres mi Dios Eres Señor Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Padre Eres mi Padre Eres mi Padre Eres mi Dios Eres mi Padre Eres mi Padre Eres mi Padre Eres mi Padre Que me levantó Eres mi Padre Mi creador Eres mi Padre, eres mi Dios Eres mi Padre, eres mi Padre eres mi padre eres mi padre mi creador eres mi padre eres mi padre oh salvador eres mi padre eres mi padre eres mi padre Eres mi Padre, mi Creador Eres mi Padre y tu Hijo soy Eres mi Padre, eres mi Padre Eres mi Padre, mi Creador Él es mi Padre, Él es mi Padre, Él es mi Padre, mi Creador Él es mi Padre, mi Redentor, y tu Hijo soy, y tu Hijo soy Padre te damos gracias por estos momentos tan hermosos en tu presencia Declaramos Señor que vienen tiempos mucho más gloriosos Toda la gloria y toda la honra es para ti Gracias por tu paz, por tu shalom, por tu protección divina todos los días de nuestras vidas Por guardarnos calmado, por protegernos, por habernos hecho hijos tuyos Estamos agradecidos, te damos toda la gloria, toda la honra Gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias Bendecimos Señor, bendecimos todas las familias, todas las familias de la tierra Bendecimos Señor a nuestros familiares, bendecimos nuestra generación Todo lo dejamos debajo de tu gloria, todo lo dejamos debajo de tu talif Todo lo dejamos debajo, debajo de ti Señor, de tu presencia En tu presencia, dentro de tu presencia, todo está escondido Gracias, te amamos Señor, declaramos una semana impresionante en ti Señor, puertas que se abren, caminos que se despejan Piedras de tropiezos que son quitadas Bendición tras bendición, tu mano derecha sobre nuestra cabeza Muchas gracias, muchas gracias por tu bendición Por habernos bendito, por habernos hecho benditos Por habernos bendecido y bendecirnos todos los días Muchas gracias, muchas gracias Tú eres nuestro Dios y lo seguimos declarando Yeshua, tú eres el Hijo de Dios Y gracias, Espíritu Santo Gracias, en el nombre de Cristo Jesús Toda la gloria y toda la honra es para ti Amén